Un hombre sembró el pánico en un aeropuerto de Omaha, Nebraska, al robar un camión de la Lorimia Southwest y estrellarlo contra un avión. Le hizo bastante daño a la nariz de la nave. Él saltó la cerca de seguridad, gritando que alguien quería matarlo. Y enseguida los guardias comenzaron a perseguirlo, pero él agarró el vehículo encendido y segundos después lo estrelló contra la nave que estaba a punto de despegar. El piloto y una aeromosa sufrieron heridas leves y el sospechoso fue trasladado al hospital. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.